2 horas, 3 horas, mi novia y yo tuvimos una pequeña discusión Hoy yo quiero comprobar si en realidad invitando a tu novia a comer se le pasa el enojo o si te perdona Venga los invito a ver que sucede Amor, amor, vamos a comer una hamburguesa Te voy a comprar una hamburguesa muy grande ¿Qué dices? Vamos Vamos a comer una hamburguesa muy grande Te voy a comprar dos Vamos a comer hamburguesa Vas a seguir enojada Te voy a invitar a una hamburguesa muy grande Pero me estoy poniendo mi mascarilla de huevo ¿Y para qué te pones la mascarilla de huevo? Para comprarme esto Esto de espinillas que tengo Solamente para espinillas y lo que mas ¿Y cuáles son los otros beneficios? Bueno, para tener una piel de porcelana ¿Y para qué quieres una piel de porcelana si tienes una cara muy linda? Mentira Si, tienes una cara muy linda ¿Sigues enojada? ¿Ah? Chicos, ¿vieron que es como si funciona invitar a tu novia cuando esta enojada a comer? Vean la prueba Para que ustedes vean que es imposible invitar a tu novia a comer cuando su novia cuando tiene una discusión Así que los invito a todos que cuando tengan una pequeña discusión con su novia Y después te la van a comer para que vean como si funciona y es eficaz ¿Está rico o no? Así que todos los días me voy a enojar con usted Porque yo no tengo plata para salir en mi cama todos los días Me amo Espero que nunca nos portamos a enojar Chicos, y estamos aquí por el lado de Costa Rica Lo, biennita Hetzano es el gran lugar Para que no se vayan con las campanas Si, voy aservecero Ajá así que ya no Si Es un lugar muy lindo Con vista hacia la calle Lo atiene súper especial a la ONA aquí Muy, muy especial Gracias.